Regresamos a la sede del Ministerio de Inclusión Social, precisamente ya la Ministra Mónica Rubio está tomando la palabra. Vamos a escuchar. Medema pulmonar agudo. Quiero comentarles que tanto la información que nosotros hemos recibido en campo, como esta necropsia, cuyos resultados yo les leía, nos sugieren que no hay indicios de que la muerte de la bebé pueda ser imputable a una negligencia o a cualquier mal manejo de la madre cuidadora. La niña no ha consumido alimentos en el centro y además no se ha encontrado ningún indicio de problemas de aspiración o ninguna lesión física en el cuerpecito de la bebé. Quiero además comentarles en un tema distinto.